A las 9 de la mañana de este lunes, los concejales de Medellín están convocados para discutir en plenaria el proyecto de acuerdo que busca comprometer las vigencias futuras para el metro de la 80. Estoy convencido que esto va a ser una realidad, la aprobación de la vigencia de más de un millón de pesos para que la alcaldía de Medellín y este municipio pongan lo que le corresponde a esta obra. Serán al menos dos sesiones plenarias y sus respectivas votaciones de manera virtual. El proyecto está estimado en 3.5 billones de pesos, el gobierno pondrá 2.4 billones y el municipio 1.1. De ahí la importancia de las vigencias futuras. Es un proyecto que se va a financiar durante nueve años pero se va a construir en cinco. Es decir, una vez construido vamos a tener todavía cuatro años más haciendo unos pagos que van a ser relativamente pequeños porque la nación va a poner el componente más grande de la inversión. De ser aprobadas las vigencias futuras para el metro de la 80 en el Consejo de Medellín, el municipio enviará 100 mil millones de pesos a una cuenta que se convierte en el primer fondo para materializar el proyecto de movilidad más ambicioso de la ciudad en los últimos 20 años. Una vez obtengamos ese aval, sancione yo como alcalde de la ciudad el proyecto de acuerdo de vigencias futuras, entonces firmamos la nación y Medellín un acuerdo de cofinanciación. Aspiramos a que el Consejo haga su trámite pero que también la pelota que hoy está en el gobierno nacional avance los desembolsos urgentemente para que nosotros podamos rápidamente empezar todo el desarrollo del metro del 80. Las discusiones en el Consejo de Medellín se realizan en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde, quien clausurará el periodo el próximo jueves 24 de septiembre.